Don Fidel Castro Don Fidel Castro Don Fidel Castro Justo después de eso se fue al Zócalo ahí en la calle de Habana en esquina con Fidel Habana y Fidel De veras Ahí se para cada vez que quiere decir pendejadas ahí va y se paran y ahí llevan a la gente Igual que aquí Ahí llevan a la gente Aquí no la llevan, aquí va Entonces se paró ahí en Fidel y dijo estoy hasta el culo de que la gente se quiere ir a Miami O como se le quiera decir me vale más Se quieren ir que se vayan a la mierda A la mierda Que es como la caca pero así Así dicen mierda los cubanos que es raro ¿verdad? Mierda El gobierno cubano que yo presido Va a rentar un avión para que mañana todos los cubanos que se quieren ir a Miami Se vayan en un avión en unas pinches barcas de mierda que los comen los putos tiburones ahí Americanos van a ser los hijos de puta Los tiburones Chimuelos los hijos de puta Mañana a las 7 Al día siguiente había 14 millones de cabrones formados hijo de Y este había rentado un DC9 cabrón No DC3 Que le caben 8 pendejos nada más Todavía no abrían la puerta cuando ya estaba el pinche Y llegó el comandante coño Venía elegantísimo de veras Si no fuera porque no se podía mover porque se desbarataba el pinche traje Porque ya lo hubieran usado un buen rato Entonces ya llegó y se paró con la gorra era muy bonita Era como de capulina nada más lo del aquí O sea lo demás era su pelo ¿no? Él sí tenía Entonces Se sentó y con el primer oficial le dijo Dame el motor número uno Ah coño que chulada de máquina esta como me gusta Como suena la puta que lo parió El do ¿Qué pasa? No sé coño no sé Dale gasolina coño ¿Cómo tose? ¿Usted ha ido a toser a los motores? ¿Sí? ¿Sí? Chingas va a oír hombre Pues entonces Dale gasolina Oh coño asómate a ver qué coño está pasando A ver ese pinche motor de mierda Y bajó el copiloto Echó la chingada Y a un pinche negrito agarrado de la hélice Tú dale chico que yo no me mareo Tú dale coño Ayújate que dich 1950